En las últimas horas se escucharon algunos coqueteos del expresidente Álvaro Uribe a la candidata Ingrid Betancourt. Estoy agradecido con la doctora Ingrid Betancourt. Muy importante avanzar en el diálogo con ella, su equipo y el Centro Democrático. Primero con el doctor Álvaro Uribe, gratitud porque le debo mi libertad, pero también ampliar la posibilidad de dialogar con todo el mundo. Él en este momento está en una situación complicada, todo el mundo lo rechaza. Yo creo que para nosotros también es importante si hay una voluntad de acabar con las maquinarias que venga de cualquier nivel o espectro ideológico.